En la cena de Nochebuena se puede comer y mezclar de todo, pero el equilibrio no debe perderse. Así lo explica el gastroenterólogo José Pérez. Podemos comer algo de ensalada, podemos comer algo de arroces, podemos comer los pastelones y las carnes. Pero si lo hacemos las grasas, con las frituras y algo con mucho carbohidrato, al final de la noche, asociado a una comilona y a un cierto grado de alcohol de ingesta importante, vamos a tener al final del día desórdenes que nos van a impedir conciliar el sueño, realmente descansar y estar activos para el próximo día. El especialista advierte a los padres poner atención a los niños y evitar que consuman más dulces que alimentos nutritivos en esta cena de Nochebuena. Y hay que mantenerse para disfrutar. ¿Qué no se puede mezclar? Mira, mezclar. Bueno, lo que no podemos hacer es excesos. Al tiempo de llamar a los diabéticos e hipertensos a no dejar de lado sus tratamientos por las celebraciones navideñas. Hay que tomarse su pastilla antihipertensiva, hay que tomarse su hipoglucemiante o su pastilla para el manejo de las lipidemias. Lo que tienen, como te digo, medicaciones especiales, anticoagulantes y estas cosas, que no me posterguen el uso del medicamento porque estamos en condición de Navidad y porque comen mucho ayer. No, tratamos de ser mesurados. El equilibrio de esto es el balance entre el disfrute y la disciplina. El gastroenterólogo insiste en que en las fiestas de Navidad se debe importantizar la hidratación para ayudar el proceso digestivo. Mantener la pirámide adventicia, como se dice ahí, mantener la relación de carbohidratos, proteínas, grasas, evitar los excesos de condimentos, sazones, picantes, alcohol. Es importante siempre respetar esto para que podamos estar en las mejores condiciones en cualquiera de los momentos. Porque recordar que esto no termina en este momento ni el 25 ni el 31. Seguimos viviendo y seguimos activos y hay que mantenerse para disfrutar. Dice que hay que celebrar la Navidad, pero en el entendido de que la vida continúa, por lo que se debe tener cuidado con los excesos. Martina Espinal, Noticentro.